Y esta vez hablando con los clubes de Tarica, algo que no se ha hecho es un intercambio interdepartamental y para eso nos hemos puesto de acuerdo para organizar el primer cuadrangular interdepartamental y para ello hemos invitado a los clubes Deportivo Ita de Santa Cruz por ser el campeón, Universidad por ser el subcampeón del año pasado y el actual puntero de la Liga Femenina y por Tarija hemos hecho con el club Andalucía que es el campeón del primer torneo que jugaron y con el club Atlético Maná que está haciendo un trabajo diferente porque inclusive ya ha hecho un partido amistoso en Salta, Argentina porque quieren que las mujerescitas entrenen más y puedan trabajar mejor. Entonces en este sentido con Fútbol Comunicación nos pusimos de acuerdo y convocamos a este primer torneo popular y agradecemos muchísimo a los cuatro equipos que realmente aceptaron para poder mostrar el fútbol femenino porque en los cuatro equipos que vamos a mostrar hay más del 60% de las mujeres futbolistas que integran la selección boliviana categoría mayores que en abril tiene el torneo de la Copa América en Chile. Representando a Fútbol Comunicación para mí es un honor de poder ser partícipe del cuadrangular que se va a llevar a cabo la próxima semana. Es un trabajo que estamos haciendo con el profe Cardoso además de los equipos que van a participar. Yo creo que el propósito de Fútbol Comunicación es estar asociado en este evento, evento es de dar visibilidad, dar importancia al fútbol femenino en Bolivia, que la gente se pueda dar cuenta que hay talento, que hay espectáculo que se puede ver. Y agradezco a los clubes participantes que van a venir dos de Tarija y dos de Santa Cruz. Ellos nos están ayudando a que esto se haga realidad y es bastante sacrificio de que todos tienen que comer para que el próximo miércoles y jueves tengamos partidos de muy buena calidad y que todos podamos disfrutar. Lo que significa para el fútbol femenino una integración y una motivación más para hacer conocer lo que es el fútbol femenino a nivel departamental y nacional. Hoy más que nunca ya a través de las instituciones internacionales que manejan el fútbol se ha hecho un énfasis en promocionar ya la parte futbolística en la rama femenina. Consecuencia de ello es que también acá por iniciativa privada es que se toma esta decisión de integrar los departamentos para poder ser partícipes de las promociones de las futbolistas que luego ya van a ser parte de la formación de selecciones. Como dice el profesor, aquí hay más de un 60-70% para la base de una selección y eso es lo que se tiene que promocionar a este nivel y esperamos que entiendan algunas autoridades deportivas de que aquí no se busca un medio de lucro sino es un medio deportivo de integración, algo muy, muy ponderable. Entonces el Club Universidad, muy agradecido y comprometió su participación. Quiero agradecerle por la presencia. Nosotros como Club Deportivo Ita ya habíamos aceptado esta invitación con el profesor Cardoso y nos estamos preparando para estos partidos amistosos que van a ser de mucha importancia para el club ya que nos estamos preparando para el nacional en septiembre en la ciudad de Tarifa. Creo que hacemos las cosas bien para mejorar el fútbol femenino y como jugadora queremos el apoyo total de todas las dirigencias y sobre todo de la prensa. Buenos días a todos. Nosotros como Club Universidad también estamos agradecidos con el profesor Cardoso y sugo con él que siempre estaban predispuestos a apoyar el fútbol femenino. Creo que lo más importante es ahora buscar el talento boliviano. Creo que estas dos asociaciones tanto Carija como Santa Cruz que se puede decir que son los más destacados en cuanto al fútbol femenino y estamos privilegiados de participar en este cuadrangular. Sabemos que los equipos que van a participar en este cuadrangular son prácticamente, se puede considerar que son los mejores y siempre va a haber buen fútbol. Lo que queremos es que tanto los dirigentes, la federación o la asociación se preocupen más por el fútbol femenino porque tanto las categorías menores como mayores necesitamos el apoyo de todos ustedes y también de la prensa porque necesitamos que den más cobertura al fútbol femenino que si muchos no saben ni siquiera que existe el fútbol femenino así que les invitamos a todas que participen de este torneo y felices nosotros de poder participar. Agradecer por la cobertura que nos daba también la prensa a Club Conea y al profesor Napoleón. El Club Universidad está siempre presupuesto a estar en cada evento que en sí se los invite. Estamos para eso, ayudar también al fútbol femenino para que sea más íntegro y más competitivo.